Se registraron en el centro del país en la lucha de las autoridades contra el microtráfico. Incluso se encontró a menores de edad que estaban involucrados en una de las redes desarticuladas. El barrio Restrepo, en Antonio Nariño, y El Codito, en Ushuaquén, fueron puntos donde un par de bandas denominadas como Capitalía y Candelazo, del que hacían parte 17 personas, fueran judicializadas. Estos ciudadanos cumplieron un rol funcional en la comercialización de los estupefacientes, afectando gravemente la seguridad ciudadana de los bogotanos. Se formó una imputación por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y portes estupefacientes. Nueve miembros del grupo Capitalía irán presos, uno tendrá casa por cárcel, y del grupo Candelazo todos enfrentarán medida intramural. Por otra parte, durante más de cuatro meses se llevaron a cabo las acciones de inteligencia y en 15 días se formuló la operación para dar captura a integrantes de la banda Los Chapos. Un venezolano lideraba el grupo, su esposa administraba y su hijo delinquía. Todo en Madrid, Cundinamarca. Empleaban un menor de edad para llevar las sustancias psicoactivas. Siete capturas por orden judicial y la incautación de diferentes gramos de bazooka, cuatro celulares y tres bicicletas. Su operación se focalizaba en colegios. Se les atribuyeron los delitos de concierto para delinquir, fabricación y porte de estupefacientes, entre otros.